¿Qué es la valoración por parte de la Asociación Española de Medicina Nuclear y Imagen Molecular del Plan INVEA? La valoración por parte de la Asociación Española de Medicina Nuclear y Imagen Molecular del Plan INVEA es bastante positiva, porque ha supuesto la inversión de cerca de 750 millones de euros en alta tecnología con fondos europeos, que ha supuesto o ha posibilitado la adquisición de 49 PET y 86 SPET. Eso ha hecho que el porcentaje de equipos que estaban en una franca obsolescencia, tal como respaldan algunos informes de organismos oficiales independientes, se hayan renovado y tener un nivel bastante aceptable respecto a nuestro marco europeo. Todavía hay margen de mejora y esperamos que el Plan INVEA no solamente sea una inversión puntual, sino que suponga también un replanteamiento de la gestión del equipamiento, donde encontramos grandes déficits a nivel general en toda España. Si nos comparamos con otros países europeos y después de la aplicación en el Plan INVEA, la densidad de equipos de medicina nuclear en España se corresponde prácticamente a la media de la densidad de equipos de medicina nuclear en Europa. Hay que tener en cuenta que hay una gran heterogeneidad de la densidad de equipos a nivel de cada uno de los países europeos, pero España se encontraría en la media. Otra cosa es que estén todos en una situación de actualización adecuada y hay que tener en cuenta que no solamente debemos tener presente la obsolescencia en cuanto al tiempo, la obsolescencia tecnológica, sino también la obsolescencia clínica, es decir, la aplicabilidad de los resultados, las posibilidades clínicas que nos da el equipamiento del que disponemos. Ya digo, en resumen, bueno, estamos ahí en la media y es bastante aceptable. Entre las principales reivindicaciones está la de situar a la SEMIN como referente, especialmente ante la Administración, pero también ante otros actores implicados en la prestación de la asistencia sanitaria, como puede ser la industria, asociaciones o incluso otras especialidades médicas. También lo es la visibilidad y el posicionamiento de la especialidad, especialmente la visibilidad en cuanto a la formación en las facultades de medicina, donde creo que tenemos un amplio margen de mejora. Y, por último, entre las reivindicaciones más importantes está también la de la actualización del programa formativo de la especialidad, ya muy obsoleto, con 27 años de antigüedad y que todavía no ha sido revisado por parte del Ministerio de Sanidad. Estamos a la espera de que lo haga a lo largo de este año, esperamos que así sea. La investigación en el ámbito de la medicina nuclear se dirige hacia varios ámbitos. Uno de ellos es la instrumentación, donde progresivamente se van incorporando novedades tecnológicas más avanzadas, que hace posible la obtención de una mejor calidad de imagen y en menor tiempo, lo que redunda en una menor dosis de radiación al paciente. Hay investigación en otra línea, que es la de nuevos radiofármacos, tanto a nivel diagnóstico como terapéutico. Hay que tener en cuenta que las estimaciones económicas asignan un crecimiento de casi el doble del volumen total de mercado mundial en el ámbito de la investigación en radiofármaco y el negocio de radiofármaco en diez años. Y, bueno, quizás le echarían falta una cosa que tenemos que empezar a promover desde la sociedad, que es la evaluación de resultados y la evaluación de costes. La innovación tecnológica ha supuesto un verdadero avance en la especialidad y, por supuesto, la erupción de la inteligencia artificial. En cuanto a la innovación tecnológica, bueno, tanto en lo que se refiere a la innovación en el ámbito del equipamiento como en la innovación del nuevo radiofármaco. El equipamiento nos ha permitido tener una mayor sensibilidad y una mayor especificidad en las pruebas diagnósticas que hacemos de imagen y, por lo tanto, tener mayor precisión diagnóstica. En cuanto a la investigación en la innovación tecnológica en radiofármacos, igualmente nos permite una mayor capacidad diagnóstica y una mayor efectividad en los tratamientos dirigidos y la ampliación de ese campo nuevo de la teragnosis. Probablemente en España tenemos alguna limitación en el acceso a los radiofármacos respecto a otros países europeos y, en ese sentido, notamos un gap en cuanto a la aplicación rápida de esa innovación tecnológica disponible en otros países. Y, por último, la innovación tecnológica en el procesado de imágenes, que nos dotan de potentes herramientas para obtener toda la información que nos permite hacer un análisis de la imagen con trascendencia clínica para el paciente. En cuanto a la inteligencia artificial, bueno, prácticamente está en todos los ámbitos de la especialidad, igual que de la medicina y de nuestra vida cotidiana. Nos va a permitir en breve la mejora desde la selección de los pacientes y ya en la actualidad lo hace en la adquisición de imágenes en menor tiempo, con menor dosis, con mayor calidad, con mayor contraste. Nos permite también una ayuda muy importante en la interpretación de las imágenes y, en definitiva, nos permite un mayor rendimiento diagnóstico. El hecho de que haya una mayor proporción de extranjeros que eligen las especialidades es porque es una de las especialidades que más tarde se elige y queda disponible. Aquí el esfuerzo que queremos hacer nosotros, que lo hemos planteado, es precisamente dar a conocer la especialidad. Es muy importante que tenga presencia en la facultad. Solamente en una facultad española existe una asignatura de medicina nuclear, que es cuatrimestral, y en la mayoría de las facultades donde hay docencia de medicina nuclear no la dan médicos nucleares. Para nosotros ese es un verdadero hándicap que impide o que dificulta la selección, el conocimiento de la especialidad y, por lo tanto, su selección en el proceso MIR. También es verdad que hay una imagen de la medicina nuclear un poco anticuada. La medicina nuclear es una especialidad muy completa, donde hay desde actividad diagnóstica, terapéutica, quirúrgica, y probablemente uno de los hándicap que tiene es la ausencia de guardia en la mayoría de los servicios de medicina nuclear. Algo que, bueno, que en gran medida se suple con la actividad programada de tarde, en la que hay turno, y por lo tanto no supone merma económica significativa. Por lo tanto, el esfuerzo de la sociedad es en desmitificar esa imagen de la medicina nuclear anticuada y hacer ver que realmente es una especialidad atractiva.